Hola amigos de los canarios, aquí estamos en un nuevo video en el aviario Férica y hoy recibimos un paquete, miren lo que acaba de llegar hoy, es el Breedmax, ya tenía tiempo que no lo podía conseguir, y por fin lo conseguí, ya lo había utilizado hace como dos años antes, con muy buenos resultados también, nada más que, aquí era muy difícil conseguirlo, y hoy por fin lo pude conseguir, esto es muy bueno para la cría de nuestras canarias, tiene muchas vitaminas, viene muy completo, y nos ayuda para las puestas de huevos en nuestras canarias, hay otro que se llama Breedmax White, que es para los canales blancos, para que no de doré, y este Breedmax normal es como para los canales amarillos o estos de color, viene pero muy muy completa, aquí viene la forma de administrar, vienen varios idiomas, pero aquí viene el español, es para una buena salud y fertilidad óptima para las aves, también ayuda para la fertilidad en los canarios, dice, es un pienso complementario para aves, proporciona un excelente crecimiento y una salud óptima a las aves jóvenes, Breedmax mejora los resultados de cría y el estado general de las aves, administración, fuera de la época de cría dos veces por semana, una cucharada de Breedmax por cada 100 gramos, alimentación completa, durante la época de cría una cucharada diaria de Breedmax por cada 100 gramos, alimentación completa, y vamos a, ahora les voy a mostrar como, como lo administro yo en la pasta de cría, vamos a ver que más nos llevó, antes usaba mucho el pulmosan pero también bastante complicado, lo encargaba desde España, y tardaba muchos días en llegar, y hay muchos productos aquí en Estados Unidos, como este es muy bueno también, también se le pone una gotita en el cuello, casi, viene siendo lo mismo, viene más completo, y decidí comprar dos, dos productos de estos, para todos los canarios, también viene 3-5 miligramos de Ivermectina, ya tenía un pomito pero se me acabó, decidí comprar dos, a todas estas crías ya les puse su, su bota, con el primer frasco que tenía, viene en forma de botero, y se les echa una gota en el cuello, ya es todo lo que nos llevó, vamos a continuar con el vídeo, vamos a destapar el Breedmax, aquí trae su cucharita, para poder medir, viene por mililitros, pero aquí en la especificación nos dice, que es una, una cucharada, por cada 100 gramos, y este ahí me gusta utilizarlo, años anteriores lo utilizaba, unos días antes, durante la cría, en la preparación, y ya durante la cría también, toda la cría, me da mal uso en esa época, y vamos a ver, las pastas que tengo aquí, esta pasta, viene en pomo de 5 kilos, así viene, como viene originalmente, es como esta, y esta es la, la Witten Mollen, nada más que, me gusta guardar estos pomos, estos contenedores, para aquí hacer, separar las pastas, más o menos, más o menos ahí, tengo como un kilo y un kilo, este es para los de color, los rojos, los bronces, y este para los amarillos, y vamos a, a destapar nuestra bolsita de Bradley, viene siendo esta, caduca hasta el mes 10, del año 2022, vamos a, a destapar la bolsita, voy a, a tomar unas tijeras, para poder abrirla, hasta ahorita hemos tenido, muy buenos resultados, con la cría, y como conseguí este producto, decidí comprarlo, dárselo a mis canarios, a toditos, se los voy a dar, también necesitamos darle sus, vitaminas, para, que no se desgasten tanto, durante la cría, y a esta pasta, también le podemos, administrar el, vitáfora, también ahí mismo, se la podemos, administrar, y también el, las vitaminas, que son para el celo, lo que viene siendo, el necton E, el necton S, también, ahí le podemos, administrar todo, miren, así es como viene, el breadmax, para poder hacer, bien, el video, como aquí, son como, casi llega al kilo, como unos 900 gramos, entonces, lleva una cucharadita, lo que viene siendo, esta que venía, en el breadmax, vamos a echar, vamos a echar, van a ser así, más o menos, tienen que ser, nueve cucharaditas, dos, tres, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Deben de ser nueve, pero yo nada más le voy a echar ocho. Ya eso lo vamos a mezclar muy bien. Le voy a echar la nueve para que vaya exacto. Una vez, me gusta tapar este tipo de botes así. Y así lo podemos mezclar más fácil, batiéndolo un poco, moviéndolo muy bien. Mientras lo bato un poco, aquí les enseño un poco aquí en el aviario. Vamos a ver cómo nos quedó. La verdad tiene un olor, un olor agradable, como dulce. Y miren, así nos quedó ya la pasta. Esta pasta se la doy a los canarios que no son rojos ni bronces. Ya sea los amarillos, tío vacas, grises. Es una pasta no seca, como mórbida. La verdad, si les gustan los canarios, los embuchan bien a las crías. Y voy a administrar este producto Breadmax a todas las parejas de canarios. Y aquí en el rojo también voy a hacer lo mismo. Voy a añadir las nueve cucharaditas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mujer. Bien. Tres. Cuatro. Este producto la verdad es uno de los mejores que ya había probado, pero como les comentaba que batallé mucho para conseguirlo. Hay tiendas que lo venden pero se acaba bastante rápido y tarda mucho para que vuelvan a surtir las tiendas. Como que uno lo tiene que encargar desde antes de que empiece la cría, tenerlo ya listo para cuando comience la cría ya tener ahí la reserva del breadmax. Así es como también nos quedó esta pasta, la Wittemolle. Aquí ya tenemos las dos pastas con el breadmax y también le podemos añadir aquí el bitafor A. También hay otro que se llama bitafor Postura pero es mejor, el breadmax viene más completo. Esta cajita se salió como en treinta y tantos. Y hay otra que viene más grande. Yo decidí comprar esta. Por el momento ya después encargaremos más. Es muy bueno también para la fertilidad de nuestros canarios, hembras y machos. Esto nos ayuda a ayudar en la postura de las hembras. También nos ayuda a que pongan más huevos, más fuertes. Que no tengan las deficiencias de calcio y todas las vitaminas. Esas es cuando nos ponen los huevos sin cascarón, con la pura pelita que viene así sin cascarón. Y nada más les quiero hacer este video de este producto. Compartirles esto si tienen ya sus parejas hechas ya criando, consigan este producto que es muy bueno. Se lo merecen de verdad nuestros canarios. Estábamos muy bien en la cría. Ya tengo, tenemos aquí como 78 canarios anillados. Ya tenemos muchas crías pequeñitas. Unos varios que nacieron y otras canarias siguen incubando y otras también poniendo huevos. Y así vamos en la cría. Hice dos kilos de pasta y todavía no queda mucho producto, sino para otros. Otros dos o tres kilos. Y no se olviden también de... Ustedes, dejármense en los comentarios si ustedes utilizan el Red Max también. Cómo les ha funcionado. Si les ha ayudado también como a mí me ha ayudado en otros años anteriormente. O también pueden dejar en los comentarios dónde es donde ustedes si lo consiguen fácilmente. Nos dejen saber. Cuántos están los fruto de comida. Son muchos productos buenos. Están ya por Europa, pero aquí batallamos para conseguirlos. Y estará muy bien que nos compartieran dónde ustedes consiguen los productos. los productos se utilizan y como les ha funcionado ahí tenemos ya algunos también que saltaron del nido ahorita les voy a rellenar a muchos ya les hace falta poner la pasta que sea la roja o la amarilla como éstos ya no tienen aquí, éste tiene muy poco éste no tiene y aquí seguimos adelante en el avión férica me despido y nos vemos hasta otro vídeo les mando saludos